Aprende a preparar este estofado para tu almuerzo y disfruta de esta carne que se deshace en la boca. Te daré todos los trucos así que quédate hasta el final. Antes que nada aquí tengo carne de res y el corte que uso es guiso. Este tiende a ser un poco más duro, pues ahora lo que vamos a hacer es condimentarlo con sal, pimienta y comino nada más. Esto lo mezclamos muy bien y listo para poder llevarlo al fuego. En una sartén bien caliente con un chorrito de aceite vamos a colocar nuestras carnes con mucho cuidado. Debes sellarlo así aproximadamente por un minuto y medio por cada lado. Esto solo te va a funcionar si la sartén está bien caliente. O de lo contrario la sartén se enfriará y la carne botará sus líquidos. Luego que esté bien sellada la carne la vas a reservar. Ahí mismo en la sartén le vamos a agregar una cebolla picada en cuadrados bien finos. Agrega un poco de aceite si ves que es necesario. Cocina hasta que se dore muy bien y ahí le agregué dos dientes de ajos picados finamente. Y vas a seguir cocinando. También le puse un tomate cortado en cuadraditos sin cáscara y menos de la mitad de un pimiento rojo. Esto lo cocinas por unos minutos más y ahí le agregué salsa de tomate. Bueno esto fue una combinación de pasta y salsa de tomate. La pasta tiende a ser más concentrada. Y de vuelta la carne que sellamos antes con todo el juguito que se quedó en el plato. Aquí le agregamos una taza de agua. Yo tenía caldo de res. Esto lo revuelves muy bien y para dar sabor y aroma le agregué laurel y orégano seco. Usa solo un poco le va a dar un buen toque al estofado. Y lo vamos a cocinar a fuego medio bajo por una hora y media. En olla de presión es menos tiempo. Y bueno amigos antes que nada quería pedir tu apoyo. Si te está gustando este video dale like y al final compártelo con tus amigos. No sabes cuánto me ayudarías. Luego agregué dos papitas cortadas de esta manera. Y también la zanahoria y arvejas. La zanahoria ayuda a dar dulce a nuestra salsa ácida del tomate. Y también lo agregamos en estos momentos porque desde el comienzo pueden sobre cocinarse. Así que esto lo revuelves muy bien y para que no se nos seque le agregué un poquito más de agua. Ya no tenía más caldo así que usé agua. Y lo vas a cocinar a fuego medio bajo nuevamente por unos 20 a 30 minutos. Y luego tendrás esta belleza. Yo me imagino que debes estar pensando que es mucho tiempo. Pero te aseguro que solo así es que la carne se desmenuza sola. Ya solo para finalizar lo vamos a servir en nuestro plato. Lo puedes acompañar con lo que más te guste. Normalmente se sirve con arroz. La verdad es que esto está muy sabroso. Y para finalizar le puse un poco de cilantro. Se lo agrego al final para que las hojas no se marchiten con el calor. Y de esta manera tienes un delicioso estofado de carne. Escríbeme desde qué parte del mundo estás viendo mis videos. Y también qué otra receta te gustaría que prepare. Hasta la próxima.